La verás al llegar Volar en busca de la libertad Esa pasión que empuja siempre al más Van desafiando pura adversidad La verás al llegar Claro, y sobre todo que yo me doy cuenta Que había sido hecho esta emisión Porque el radar de Malvinas nos alerta De que había un gran movimiento de aviones en el aire Subiendo a gran altura y reduciendo velocidad Como esperando una nueva pista O sea, algo había pasado en sus casas Estaban en el aire y de espera a gran altura Eso significa que se están reacomodando los lugares para ir a sanizar Y me daba la falta que su base principal que había cortado aviones Había sido apuntada Eso es un hecho concreto Yo lo vi y lo escuché en la radio por el radarista nuestro Estaba en Malvinas Y nos alertaba atentos con todos los carros que están volando O sea, nos daban la alerta a nosotros Porque, hijo de Dios, no podían venir a atacar a nosotros Nosotros estábamos atrás Yo me fui esperando los otros aviones O los carros que llegaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!